Ryosuke Kobayashi sabe cómo moverse rápido por Tokio. El joven de 26 años nació y creció en la capital nipona. Por la mañana se reúne con unos amigos en la residencia estudiantil, la primera residencia privada de este tipo en Tokio. Ryosuke la fundó con sus amigos. Ahora quieren ver cómo pueden utilizar el proyecto para ayudar a otros jóvenes japoneses. Se ven a sí mismos como mentores. Creemos que la figura del mentor puede ser muy útil y queremos introducirla en el sistema educativo japonés. Los estudiantes están muy aislados en Japón, apenas tienen relación con gente fuera del entorno universitario. No tienen a nadie que los guíe a la hora de elegir una carrera o un trabajo después de la universidad. La residencia de estudiantes está financiada por un inversor y pretende ser un lugar de intercambio entre escolares, universitarios y graduados. No es habitual ser tan abierto en Japón y eso marca la diferencia con las residencias públicas. En Japón, la sociedad se rige por reglas estrictas. A diario, millones de personas pierden horas desplazándose por Tokio. No es el caso de los estudiantes de la nueva residencia, pues está ubicada en el centro de la ciudad. Los cuartos tienen un equipamiento básico. Ryosuke estudió cuatro años en Estados Unidos, en Harvard. Allí vivió su primera experiencia en una residencia y eso le sirvió de inspiración para su proyecto en Tokio. Así son las instalaciones por dentro. Son una especie de prototipo. Todo es bastante pequeño. De momento solo tenemos nueve cuartos. Aquí se puede lavar ropa. También hay dos baños y duchas. Los jóvenes fundadores de la residencia pertenecen al movimiento Global Shaper. Tratan de hacer el mundo un poco mejor. El propio Ryosuke vive en uno de los cuartos. En Estados Unidos estudió ciencias sociales y se dedicó a analizar cómo influye en los universitarios la vida en el campus. Todos somos muy diferentes y podemos aprender unos de otros. Eso lo aprendí en la residencia de Harvard. Recuerdo que una vez tuve una charla muy interesante con uno de mis compañeros de residencia. Me encantó y nunca lo olvidaré. Ese tipo de encuentros son a veces más importantes que las propias clases. Este es su primer proyecto, aunque planean abrir más residencias. Un cuarto cuesta entre 700 y 900 euros mensuales. Toda una ganga en Tokio, teniendo en cuenta su ubicación céntrica. Todos le pagan el alquiler directamente al dueño. Para él la casa es una inversión. Nosotros desarrollamos el proyecto y actuamos como asesores. Estos estudiantes ya tienen nuevos planes. Quieren construir otra residencia mucho más grande. También en zona céntrica. Así las personas perderían menos tiempo en el transporte. Un alivio teniendo en cuenta los abarrotados vagones de Tokio. Un alivio teniendo en cuenta los abarrotados vagones de Tokio.